Bueno, ustedes vieron que esta cosa de las pistolas que van a usar, que no matan. Yo como no matan, quiero que la prueben con la hija de Macri, los hijos de la Vidal y los hijos y nietos y parientes de la Bullrich. Que los pongan ahí y que les piden, a ver si no matan. Es la única manera que les voy a creer. Yo les quería contar algo que es muy... ¡Qué quilombo se va a armar! ¡Qué guay no quiere morirla! ¡No quiero decir que no matan! Si la tocan a Cristina, ¡qué quilombo se va a armar! Imagínense ustedes, si la tocan a Cristina, diez plazas como esta. Es como un ventarrón, como una tormenta que se va a batir sobre el país si les ocurre tocar a la Cristina. Y la tormenta, ¿quién la va a hacer? El pueblo movilizado, el pueblo con sus banderas, el pueblo con su fuerza y con sus ganas. No las vamos a dejar ni un minuto solas. Estaremos donde tengamos que estar. Así que ojito, ojito Macri con las ideas esas tan nefastas que tenés. Yo no voy a gastar un minuto en buscarlo. Me gusta disfrutar de la vida. Compañeros, mañana tenemos que demostrar y tenemos que decirle a ese Congreso que se fije que van a votar. No es que los va a juzgar la historia. A todos los que voten estas leyes de mierda, los va a juzgar el pueblo en la plaza. Gracias.